Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso arroz mixto, es muy pero muy rico. Esa es una petición de Mireya González. Espero a ti te guste mucho la receta y también a todos los que me ven. Los ingredientes que yo voy a utilizar son 5 cucharadas de salsa BBQ Media libra de cañón de cerdo cortada en cuadros pequeños Media libra de tabla de res también cortada en cuadritos pequeños Una pechuga de pollo grande cortada en cuadros pequeños Ajo en polvo, pimienta y orégano Media taza de salsa soya 250 gramos de jamón Un pimentón Una cebolla de huevo o cebolla blanca, como le digan ustedes Una taza altica de arroz blanco, arroz normal Media taza de habichuela Media taza de zanahoria Y media taza de arveja Cuatro chorizos cortados en rodajas pequeñas Yo estoy utilizando chorizo antioqueño Pero ustedes pueden utilizar el chorizo que ustedes gusten Lo primero que vamos a hacer es En una olla colocar el arroz Le vamos a agregar dos tazas de agua Le vamos también a agregar sal al gusto Yo estoy agregándole una cucharadita pequeña No le echen mucha sal Y también le vamos a añadir dos cucharadas de aceite Vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar secar Miren ya el arroz está seco Cuando vemos que el arroz está seco Lo vamos a poner a fuego bajo Pónganlo en el fuego bajo normal que ustedes suelen poner el arroz Yo el arroz lo suelo poner abajo corona Lo vamos a dejar 25 minutos Mientras el arroz se va cocinando En una olla con agua Vamos a agregar una cucharada de sal Vamos a revolver Y le vamos a agregar las verduras Cuando veamos que empiece a hervir Las vamos a poner a fuego bajo Durante unos 10 minuticos Nada más es para que las verduras se ablanden En una sartén con un poquito de aceite Vamos a colocar el pollo Vamos a agregarle sal al gusto Y miren amigos aquí tengo las especias Yo las voy a revolver un poco para que se mezclen Y de estas especias le voy a agregar una cucharadita El resto de las especias que nos sobran Las vamos a reservar Vamos a revolver el pollo Y vamos a dejar que se sofría muy bien Recuerden que tenemos que fritarlo muy bien Miren ya el pollo está bien frito Ya está bien cocinado Ahora lo vamos a sacar En la misma sartén donde freímos anteriormente el pollo Con un poco de aceite Vamos a poner a freír la carne de cerdo Le agregamos sal al gusto Y le agregamos el resto de las especias Que dejamos anteriormente Vamos a hacer el mismo proceso que con el pollo Vamos a dejar que se sofría bien la carne Miren ya la carne está frita Ahora la vamos a sacar Por último en esta misma sartén Con un poco de aceite vamos a poner a freír la carne de res Y le vamos a agregar sal al gusto Y a esta carne no le vamos a agregar especias Sino que le vamos a agregar la salsa barbecue Vamos a revolver bien y la vamos a dejar freír Ahora miren en una sartén grande Con un poco de aceite vamos a poner a freír La cebolla de huevo o la cebolla blanca Cuando vemos que ya la cebolla está transparentica Le vamos a agregar el pimentón Vamos a revolver bien Y le vamos a agregar sal al gusto Vamos a dejar que todo se sofría bien Listo, miren ya el pimentón y la cebolla de huevo Están bien sofritas Ahora le vamos a agregar los chorizos Y también le vamos a añadir el jamón Vamos a mezclar muy bien Y vamos a dejar que todo se sofría bien Tienen que dejar que todo se frite muy bien Estén revolviendo continuamente Para que pronto no se les vaya a pegar Amigos miren Como pueden ver ya el chorizo y el jamón Se fritaron bien Porque ya se redujeron bastante Ya están como les digo bien fritos Ahora le vamos a agregar el pollo Y la carne de cerdo Vamos a revolver un poco Y le vamos a agregar la carne de res Esta carne de res queda muy pero muy deliciosa Porque recuerden que tiene la salsa barbecue Entonces da muy buen sabor Cuando ya revolvimos bien Le vamos a agregar las verduras Por último le vamos a ir agregando el arroz de a poco Y vamos mezclando Una vez que ya integramos bien el arroz Le vamos a agregar la salsa soya Y vamos a revolver muy bien Y listo amigos Miren así ha quedado el arroz mixto Como pueden ver es muy sencillo de hacer Es muy pero muy rico Espero a ti Mireia González Que haya gustado mucho la receta Y también a todos los que me ven Por favor no olviden comentar Y darle like si les gustó la receta Y por favor compartirla Se los agradecería muchísimo Dios los bendiga amigos Hasta un próximo video